Uno de comida dominicana, ahí te va El primer plato se merece un Grammy Imagínate ahora mismo unos friticos con salami Yo soy dominicano y si me quieres agradar No te atrevas a darme frito sin echarle sal Lo dijo por mí, yo no sé tú Se me hace la boca agua solo de decir mangú El plátano tú sabes, majato, mantequilla Pero no me sirve a poco, queso, mequilla Por este plato no conocen donde quiera Arroba, chuelica, mejor dicho, la bandera Son tres componentes, pero pa' que no te mates A esa bandera siempre agrégale aguacate Dominicano que te diga que no conoce el tancocho Le va a crecer la nariz, igualito que Pinocho Que te guste o no te guste, eso está en tus manos Pero si no lo conoces, no eres dominicano No puedo terminar sin mencionar Semana Santa Por la bichuela con dulce que tanto nos encanta Bichuela con dulce, pero eso no combina Diles a un dominicano, y fácil de hacer sí ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Familia Tragona, pues miren, ahora me los traje aquí A comer a República Dominicana, seguimos acá Y ahora sí nos venimos a probar algunas comidas De aquí, de esta gastronomía Que la verdad, no se lo pueden perder este video Les voy a enseñar comidas tanto hechas en casa Como compradas, y le daremos los precios Y bueno señores, sin más ¡Comenzamos! Y bueno familia, pues el primer platillo que nos vamos a echar Va a hacer un sancocho, aquí hecho a la leña Miren nada más, la tía Fina ya lo está preparando Y hoy nos vamos a comer ese sancochazo, coño, como no Y mi hija, aquí creo que me cajito como una loca, pero bien Pues te estoy sirviando de mi familia Mientras Dios me tenga aquí Hola, hola Hola, hola Y ya vieron Raza, pues así queda nuestro buen sancocho Hecho aquí en casa señores, como no Entonces ahora sí vamos a meterle dientes Me dijeron que estaba muy rico Y no dudo de esas palabras Son gente que no le para Se goza su fiesta Con flow y con brillo Llenen el bolsillo Lleno de efectivo Está buenísimo Estaba muy distinto cuando lo hacen allá Muy distinto Ahora entiendo cuando la gente dice que lo quita el tancocho Y que onda familia Se les anda haciendo agua hasta la boca, la verdad Pero bueno Ahora sí vamos a probar un platillo emblemático de acá de República Dominicana Que son los tres golpes Eso se compone de salami, de queso frito, de mangú, huevo frito Y a mí me pusieron un aguacate de aquí de las matas, de aquí de la casa Hombre, eso está delicioso, familia Vamos a probar un mangú acá en República Dominicana Con mielito se hicieron para ganar Con todo el padre Con todo el padre No, yo no te lo ponía nada más Con todo el padre Con todo el padre Con todo el padre Con todo el padre Se sale diferente como allá en Nueva York Quédate un cuchillo, madre Quédate un cuchillo Quédate un cuchillo Quédate un cuchillo No, está bien así Y ahí está Soy de las secretas de tu gasto Ya un aguacate está buenísimo la primera que pruebo los tres golpes acá en el país está buenísimo y listo familia pues estuvo de pelos ese mangú esos tres golpes es un desayuno típico ellos lo agarran más como un desayuno es un desayuno muy típico de acá de República Dominicana es como el emblema como los tacos en México acá los tres golpes es como el hit también pero bueno ahora si nos vamos a comer un chivo este chivo nos costó 600 pesos dominicanos que vienen siendo 12 dólares que equivale a 240 pesos mexicanos es muy bueno chulo buenísimo sin lugar a duda toda la comida que preparan en este país está deliciosa el chivo pasa a ser uno de mis platillos favoritos así tal y como me lo sirvieron y para todas esas chicas guapas aquí está mi primo compadre compadre ¿cómo se ven en México? a ver México por favor vengan a conocer el Puerto Dominicana y vengan a al más arriba Santiago no te saben y ahora si raza pues próxima parada ahora nos venimos a comer un cerdo a las brasas ustedes recuerden el anterior capítulo que fuimos a una fiesta la fiesta de Doña Coquita esto fue lo que dieron de comer y bueno ahorita les vamos a dejar con su protagonista con su anfitrión para que él les dé los precios y les dé los datos de este negocio con todo buen trabajo a ver ¿cuál es su nombre? sí Víctor Gómez ¿Víctor Gómez? sí ¿y en dónde se ubicaron este local? ¿dónde están aquí ubicados? ¿qué número es? autopista Joaquín Balaguey ¿cuál? autopista Joaquín Balaguey kilómetro 7 lechonera Víctor lechonera Víctor ok y por ejemplo un lechón así completo ¿qué precio viene saliendo para los de aquí? más o menos un hueco así un hueco así viene saliendo calcula me sentes 70 libras 70 libras 70 libras pesa este cuarzo que preparo sí que preparo y más o menos ¿en qué precio se destaca? la libra 400 la libra 400 pesos dominicanos pesos dominicanos 8 dólares por una libra pero vaya es algo que está bien hecho ¿verdad? ¿a prueba algo ya? no ya lo probé ya le metí diente yo ¿qué creen? buen vino tiene dañadito dañadito miren dale cuerito dale cuerito dale cuerito dale cuerito dale cuerito ¡ah bueno, 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 bueno! y bueno familia pues les damos aquí los precios el precio es por libra recuerden son 70 libras que pesó el cerdito bueno fueron 400 salen en 28 mil pesos dominicanos que en dólares serían 560 y en pesos mexicanos 11 mil 200 ¿cuántos años usted tiene con esta lechonera, don Victor? como 37 años tengo yo aquí ¿37 años aquí? aquí en este mismo sitio toda una vida no, porque es que esa es una buena ¡súdame! gente que gasta su dinero gente que gasta pero ¿qué es donde? gente que gasta gente que gasta gente que gasta aquí hay gente que gasta gente que gasta gente que gasta su dinero de hecho de hecho en los reviews que salen si ustedes lo buscan por el Google Map en los reviews salen puros buenos reviews de este local y la verdad que sí está muy delicioso el cerdo el cerdo a las brasas que ellos hacen es delicioso ustedes pueden venir también a comprarlo también por plato ahorita nos van a dar el precio del plato para que ustedes vean que también lo pueden consumir separado ¿dónde está la gente que gasta? ¡vámosle! ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? la gente que gasta la gente que gasta el dinero la gente que gasta la gente que gasta su dinero la gente que gasta la gente que gasta la gente que gasta oiga, una pregunta ¿aquí, por ejemplo hay un plato de comida normal ¿qué precio tiene? ¿tendría siempre? 175 pesos 175 pesos 3 dólares más o menos y que es lo que lleva? arroz, abezuela, carne y ensalada moro, moro con carne y ensalada lo puede variar cuál es el nombre de usted? Victoria muchas gracias Victoria ustedes aquí tienen el número de teléfono para que alguien nos contacte en caso de que quieran venir a juntar el número de teléfono es 809 451 86 by 17 lechonera visto con flow y con brillo tienen el bolsillo lleno de efectivo la gente que gasta la gente que gasta la gente que gasta su dinero la gente que gasta el efectivo la gente que gasta la gente que gasta su dinero todo buen trabajo si y bueno raza ahora si ya estamos hartos de ese cochinito que Don Víctor nos dio y ahora miren me los vine a traer aquí a Maimón Puerto Plata en Maimón se supone que son de los mejores lugares donde venden el pescado frito y nos venimos a la parada pescadería Johan aquí en Maimón Puerto Plata ustedes lo pueden encontrar así en el Google Map y esta es la entrada aquí de este establecimiento de este restaurante y ahora si van a ver ustedes chequense nada mas que pescados tienen y como los tienen son muy grandes los pescados de verdad y lo bueno es que los venden por libra y tu puedes escoger el pescado que a ti te guste a tu gusto ahí esta línea de pescado que le gusta los piden allá y ahora una pregunta también estos pescados los venden ya sea por la especie del pescado por kilo o como es? especie de pescado ok no no si porque por ejemplo este lo veo que es mas rosa que el de allá es mas caro o es mas barato o es igual? mas caro la libra es mas cara por libra de esta rosa es mas cara la libra y por ejemplo una pregunta un pescado frito de estos que precio tiene? en vez de la libra mas o menos? a 585 la libra? 585 osea? es de la libra a 4.30 ok y de este es el mismo precio? no, 4.70 30 pesos menos? ok entonces tu recomiendas uno de estos? es mejor ok y también el plato con que viene? frito, papa papa y guineo papa y guineo si ok bueno ahorita vamos a ver como lo van a preparar como lo van a freir? ya como va? yo voy a agarrar para comer para comer el pescimiento quiero uno de estos de los rosa cual tu me recomiendas que tu sepas que tiene mas carne? seguro? ese es mejor ese es mejor ese es mejor hay mas grande allá abajo de 2 libras no, 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 tampoco no, no, no no, no, no no, no no, no no, no esto cuantos pesa? 2 libras? bueno miren 2 libras con guineo y frito? con guineo y frito 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 tu dios? de pecado? ya ya me lo separo no? no se te lo llevo bien ah bueno a ver el pescado mio y frito 10 libras con guineo y frito ¿cuanto es eso? una libras? ah bueno no se te lo llevo bien y que te lo llevo bien donde esta? donde esta? donde esta? la gente que gasta la gente que gasta el venturo la gente que gasta la gente que gasta y pues ahora si nos vamos con la preparacion chequense nada mas este restaurante es muy famoso porque todos los pescados que ellos hacen siempre son a las brasas y este tienen un sazon muy muy rico también hay mucha gente trabajando detras de este restaurante señores por lo regular este entre me esta diciendo el chico entre 40 y 50 personas que elaboran en este restaurante y bueno chequense nada mas ahorita yo mi pescadito lo pedi con ensalada unas papas fritas y lo que le llaman ellos tostones que es plátano maduro majado bueno no majado sino este oprimido y tambien lo fríen ahorita van a checar como se ve y bueno aqui los dejo tambien para que conozcan al primo Víctor ahi esta fue el que nos acompaño con la tia fina la gente se va a canja son gente que no le para se goza su fiesta con flow y con brillo llenen el bolsillo lleno de efectivo la gente que gasta David si como quieres tu pescado a Raquel que venga 20 años como el pescado también pescado frito bien frito bien frito bien frito mi hermano una pregunta que local es este donde estas ubicado exactamente por si la gente quiere venir que le caigan aqui esto esta ubicado en Malmón Malmón Puerto Plata ya entrando a Playa Guzmancito cierto? exactamente mas o menos a cuantos kilómetros? 100 metros para entrar a Playa Guzmancito el mejor sabor y si tu le dices a esta gente que la bebida esta cara y ahora si familia pues ya llego el el principal el invitado del dia de hoy mi buen pescado frito lo pedi con ensaladita ya les habia dicho aqui esta mi buena presidente eso si las presidentes de aqui estan buenas y ya ven ahi estan los tostones con nuestras buenas papas fritas y buen provecho señores ahora si se armo estamos aqui compa y mi hermano como el pecado? que te dice? un buen pescado tiene unas ganas de comer este pescado desde que lo ve yo en la tele si la neta Simón mmmmm mira nada mas cuanta carne tiene un pescado checa que nada mas carnoso el pescado Simón Simón oye prima Raquel dele para aca venga estamos aqui contigo ahora tu deseo tiene tu primo de verte si tomo aqui vea con ensaladita eh Simón órale mmm 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 y bueno familia pues ya llegamos hasta el final de este video espero que les haya gustado este video dragón por favor suscríbanse denle like y denle a la campanita vamos subiendo a suscriptores muchas gracias por su cariño y por su apoyo señores y bueno me despido sin antes decirles que nos vemos en otro video más 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 y e y y y y y y y y Gracias por ver el video.